Día de Rock Colombia 2017 30 artistas en escena, 2 tarimas y más de 12 horas de rock en vivo hecho en Colombia Día de Rock Colombia Próximo sábado 12 de agosto en el centro de eventos de la autopista norte Buretas a la venta en Ticket Express Porque el rock es nuestro Gracias por ver el video